Llega el día, la gloria de la salvación, cuando el pueblo se llena de esperanza. Llega el día, la gloria de la salvación, porque en día la noche venció y el sol brilló. El Señor trae la paz, tiene mucha verdad, en sus manos ya brilla la noche de libertad. Llega el día, la gloria de la salvación, porque en día la noche venció y el sol brilló. Llega el día, la gloria de la salvación, porque Él nos dará la salvación. Llega el día, la gloria de la salvación, 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 La gloria de la salvación, la gloria de la salvación, la gloria de la salvación,